El cuarto jueves de noviembre cada año se celebra en Estados Unidos la fiesta del Día de Acción de Gracias, conocida también como Dance Giving. Este día se reúne la familia alrededor de la mesa para compartir y disfrutar diferentes tipos de comida. El pavo y la calabaza son los símbolos de esta celebración y con ellos se elaboran exquisitos platos para celebrar este día. Les voy a mostrar cómo se hace una torta en forma de calabaza con tejido de canasta y decorada con frutas de mazapán de leche. Esta receta también la pueden encontrar en este canal de YouTube. Esta es una torta de 15 porciones en 8 pulgadas. Vamos a tratar de darle la forma de una calabaza acostada. Para eso hacemos un corte en la parte de abajo y un corte en la parte de arriba. Vamos a tratar de darle una forma redonda. Cortando los bordes y llevándolos al centro. Si ustedes desean, pueden tomar una torta más grande y hacer el recortado. O también la hacen como en este caso, que es con la misma torta recortando los bordes. Para darle forma, ustedes la ponen encima y buscan darle una forma redondeada a la calabaza. Aquí estoy utilizando los recortes. Con este recorte voy a tratar de hacerle el cogote a la calabaza. Con la calabaza ya recortada, vamos a proceder a cubrirla con un frosting, una capa muy delgada. Cubrimos primero los lados, cuidando de llenar bien los bordes para después cubrir la parte del centro y que no se nos desbarate al pasarle la espátula para alisar. La idea es esparcir una capa muy finita porque después le vamos a cubrir con más frosting en el tejido de canasta que vamos a hacer. Aquí ya tomo forma la calabaza y ya podemos empezarla a decorar como canasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!